El Consejo Municipal de Pérez Celedón autorizó al alcalde Jeffrey Montoya con el fin de que se firme un convenio con la Asociación de Tenis de Mesa con el fin de que puedan utilizar inmuebles para la práctica del deporte. Se trata del campo de exposiciones en Daniel Flores como en el Polideportivo en San Isidro de L. General. De esta manera los atletas cuentan con espacios donde puedan entrenar y desarrollar sus diferentes actividades. Anteriormente en el campo ferial habían instalado las mesas en uno de los salones para realizar las diferentes prácticas. Ahora con este convenio podrán usar ambos espacios.